Si baña un libro, cada máquina es un día vivido No partemos de correr antes de hablar Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad Oh, no, no sé Yo no sé, Magalá, esta vida es una monetá Que giras un par, Magalá, yo no sé si tú y yo Si yo no puse a oftentimes puede ser peor No puede ser peor Ay, al corazón decía vida mía, lo que es el frío ¡Suscríbete!